Bueno, creo que era algo que tenía que pasar en algún momento. Pues bueno, bienvenidos todos a este video, después de mi presunta vacación de una semana, porque me volvió a dar dengue después de un año de que me había dado. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar el Friday Night Funky. No lo subí antes porque tenía primero que agarrar la habilidad suficiente para poder jugarlo bien, porque yo no había jugado nunca de estos juegos de teclas antes. Pero ya estoy lo suficientemente capacitado para pasármelo sin problema. Esta vez vamos a jugar algunas canciones que seleccioné del juego normal. Y si todo sale bien, el siguiente video de este juego será de mods. Así que con el boca llevamos directamente a las canciones. Bueno, vamos a en esta ocasión jugar 5 canciones que yo he escogido personalmente. Y que creo que podrán estar algo movilita y para poder ver qué tanto se puede jugar. Así que nos vamos a pre-play. Y la primera que creo que yo quiero escoger para jugar es The Battle, la tercera canción de la primera semana. Así que vamos a ver cómo nos va. Vale, The Battle es difícil. Vamos a ver cómo sale esto. Y comienza. Esta es de la parte que más me gusta. Esta es mi parte favorita, pero más cuando cantamos nosotros. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Y comienza. Y comienza. Y comienza. Y comienza. Chale, si te fallas Si te fallas pero porque me acabo de poner nervioso al comienzo Vale, la siguiente que quiero hacer es Soul, que creo que es de las canciones más populares Del juego fuera de En todas las redes sociales, por así decirlo Así que vamos a ir como nos va Y a ver si no fallo tantas por estar nervioso Vale, el Skiddy Pump Tal y como se hizo antes A ver cuantas hacemos Ahí estuvo un poco movidito Me gusta como cantan los niñitos estos Ay, me he distraído Ah vale, son dos perdidas Ahora si está, ahora si nos salió buena Quiero hacer mi canción favorita de estas Que es la última de la semana 3 Blamed Y que es de las que más llevo practicadas Así que vamos a ver Que tal nos sale No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Los nervios van a hacer que pierda un montón Si eso se pasa Vale, comienza No te pongas nervioso 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 ¡Gracias! ¡Ay! Cuatro fallas Tengo que mover más los dedos ¡Ay! Esa última ¡Ay! Si te fallas Pero bueno, pudo haber sido peor Tal vez Me gusta el ritmo de esta canción Voy a hacer el Cocoa De la semana 5 Porque creo que el video se me está haciendo muy Corto Así que vamos a hacerla Para... para... Alargar un poquito más el video Me gusta que combinen canciones de la mamá y el papá ¡Ay! 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 Por tonto Voy a cuatro Cuatro ya... ¡Ay! 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 Bueno... Creo que para finalizar... Este... Haré la canción más difícil que había Sin contar la semana 7 que no puedo jugar Que vendría a ser la última de la semana 4 Así que Hay que calentar los deditos Y prepararse para lo peor Ok Se viene Yo, yo, yo Nah, esa parte la tenía bien practicada Ay, casi Nunca paso esta sin fallar mínimo una A perro Solo 5 fallas Se viene el drop Se viene el drop Me toca Ay, casi Casi, casi, casi Oof Está Casi, 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 casi Casi termina Ahí está Bueno, no fue un nuevo record Pero Tuvo piola Yo, ay, casi, casi, reunió B�